Hola amigos, voy a mostrar como cambiar balatas de gatos, las balatas traseras, estas son mis balatas nuevas, vamos a ocupar el gato, un gato, en este caso de botella, y mi herramienta, es mi herramienta, a ver lo que puedo utilizar, esta es la llave de cruz, una matraca, pinzas mecánicas, desarmador, lo que se ocupe. Tengo la velocidad puesta, por seguridad, para que no se vaya el carro, aun así, ponemos unas piedras, para que no se fuera el carro, también hacia adelante, por la inclinación que va a tener, pequeñas, pero no es mucho lo que va a levantar. Tres, bueno amigos, ya retiré la llanta, obvio estaba puesto el gato, vamos a retirar este tapón, aquí vamos a encontrar una tuerca, que sujeta al tambor, una, una chaveta de seguridad, para poder quitar el, el balero que tenemos aquí. Ok, ya, bien, ya quité esta chaveta de seguridad que tiene, vamos a retirar, la que le sigue, y enseguida tenemos una tuerca, ah, esta se quita, no viene muy apretada, para no, no tenga, para que no tenga mucha fricción el, el balero. Bien, retiramos la, la tuerca, bien, y aquí, sacamos el balero, junto con el tambor, ok. Bueno, tenemos cuidado de, no quitarle las, balitas, las balinas, ahorita también la vamos a engrasar, esta algo seca. Entonces, vamos, bueno, soy, no soy especialista, ah, soy un aficionado, pero me gusta hacer cosas, a mi carro. Voy a, voy a, hacerlo con, quitando estos seguros, a mi se me complica mucho, quitar estos primero. Bueno, este es sencillo, este no tiene mucha presión. Estos seguros, van a liberar las, las balatas. Solo hay que girarlos, y encontrar la, la salida del, de la rondana. Ahí está, sin mayor problema. Así. Y así. Seria. Y ya estos, resortes ya tienen menos presión. Ya los podemos quitar. Aquí tenemos el chicote de la, del freno. Este lo vamos a poder liberar, ya que esta, este resorte, lo hayamos quitado. Bien. Vamos a, a retirarlo. Bueno, les digo, que se me hace más fácil, a mi retirar primero esos. Este salió muy fácilmente. Para quitarle un poco de presión, a este resorte, y poderlo retirar. Hay que, liberar la presión, de este, de este tornillo que tiene aquí. Que al mismo tiempo es para, ir calibrando las balatas, conforme van terminando. Bien, ya ahorita ya le quité. Y el, el, el resorte tiene, está más flojillo. Flojillo. Ok. Bien amigos. Les decía que, es más fácil, liberarlo, liberar el resorte, quitándole la presión de este, tornillo, ¿sale? Este. Bueno, vamos a tener en cuenta, y formarnos la idea de cómo van las piezas, también para terminarlo de armar. Ok. Este es otro seguro. Ah, les decía de este, chicote, ya que lo retires, puedes sacarlo. Así, sin ningún problema. Bien. Vemos que aquí está algo, sucio. Vamos a darle una, limpiada. Una, limpiadita. Sale. Ok, amigos. Ya le, limpié ahí. Este. Ahora vamos a. Bueno, les comento, yo no soy, ya les había dicho que no soy mecánico. Si la llego a regar, pues, comenten. Es más, es la primera vez que cambio unas balatas traseras. Lo he hecho con las delanteras. En las traseras se me hacía algo difícil por los resortes que llevaba. Pero ya haciéndolo, de verdad que no es difícil. Este. En todo caso, si llegaran a tener alguna dificultad, tienen la otra llanta. Pueden destapar el otro lado y ver cómo, en qué posiciones van los resortes. Por eso no hay ningún problema. Ok. Entonces. Vamos a colocar el chicote. Ahí está. Comienzo poniendo el chicote. Y colocando las. Las balatas. De esta parte. Y enseguida acá. Ok. Ya. Ok. Ya coloqué la primera. Vamos a colocar la otra. Para que ven que es bien sencilla. Vamos a mostrarlo. Se coloca en este orificio. Donde tiene. Esa. Este ovalado. Esto es con el fin de darle. Movimiento a la balata. Ok. Esto es muy. Muy sencilla. Muy sencilla. Parale. Bien amigos. Ya he puesto. Esa en primer plano. Este. Es bien sencillo. Lo voy a mostrar en esta. El. La rondana con el resorte. Se coloca sobre este. Este. Orificio. Ondulado. Esto con el fin de que la. La lata tenga. Como moverse. Este. Utilizamos las pinzas. Giramos. Y se ahorita cae. Listo. ¿Eh? Ok. Ahorita la acomodamos. ¿Ya? Ya. Ok. Seguimos con este. Con esta parte. Aquí nos damos cuenta. Que tiene. Dos tipos de entradas. Si nos vamos. Por como es obvio. Como están nuestras balatas. De este lado tenemos. Esta entrada más gruesa. Donde está esta pieza. Y de este lado. Esta pequeña. Donde va. Donde va a entrar este. Este seguro. De esta forma. Y va a caer aquí. Así. ¿Vale? Bueno. Vamos a colocarla. Les decía. Que como ahorita. Tienen movimiento. Las balatas. Es fácil. Colocarlas. Ok. Ahí está. Bien. Tenemos esa pieza. Ahora vamos a. Colocar nuestro primer resorte. Ya. Bien. Voy a comenzar a colocar este resorte. Es el que me. El que tenía más presión. El que vemos ahorita. Entró como si nada. Bien. Vamos a colocar el resorte que tenemos. Aquí abajo. Mi pick fail. Bien amigos. Voy a empezar a colocar este resorte. En la parte inferior. Ahí está. Seguimos con la parte superior. De esta forma. Ahí está. Nuestro seguro. Nuestro seguro. De esta forma. De esta forma. Ahí está. Vieron. Y ahí están. Colocados. Bien amigos. Bien amigos. Continuamos. Este. Vamos a darle una. Sacudir aquí al. Tambor. Además de sacudirlo. Limpiarlo. Vamos a darle una. Asentadita con. Una lija. De agua. Sin agua. Que no me voy a echar agua. Agüita. 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 Ya. Ok amigos. Ya. Terminé de. Asentar un poco aquí. Tambor. Ustedes se van a dar cuenta. Si su tambor requiere un rectificado. Pues. Ya sus balatas. Habrán rayado. Su tambor. Echamos una limpiadita. Ahora vamos a. A colocarlo. Ok. Ok amigos. Vamos a. Colocar nuestro tambor. Así. Ahí está. Enseguida. Nuestro. Valero. Previamente engrasado. Bueno. No lo he engrasado. Ahorita lo vamos a engrasar. Ok. Ok. También para poder meter el tambor. De aquí. Podemos. Abrir o cerrar las balatas. De igual forma para. Nivelarlas. O darles un ajuste. Perdón. Al momento ya de poner la llanta. Ok. Aquí abres y cierras. Tus balatas. ¿Sale? Ok. Ya se ha engrasado nuestro balero. Otro. Nos volvemos. Ponemos nuestra rondana. Trae una guía. Igual sin problema. Ponemos nuestra tuerca. Nuestra tuerca. Esta tuerca no va muy apretada. Allí en derecho no. No va apretada. Ahora vamos a ver con la llanta. Tenemos que hacer que gire una vuelta y media. Ok. Y nuestra última tapa o rondana con la chaveta de seguridad. Vamos a colocarla. Una, die�adito. Una, die�adito. Y esta... Ok, ahí está Esto te pongo Bien amigos, ya quedó Ya puse la llanta Aún aprieto los vilos Ya la puse Este, repito Es de un violín 2001 Perdón Eso está todo 2001 Ok Vamos a verificar que Que de vuelta y media Para saber que están en el ajuste Las balatas Puse esta marca para Que se viera Dio una vuelta Epic fail